Nuevas revelaciones oficiales de la peor masacre de la historia de Texas indican que el supuesto autor del hecho, Devin Patrick Kelly, fue motivado por problemas personales con familiares de su esposa que asistían a la iglesia donde ocurrió la balacera, debido a que el sospechoso había enviado mensajes de textos amenazantes a sus suegros a primeras horas del domingo y extraoficialmente se informa que una abuela de su esposa está entre las víctimas mortales. David Casillas llegó a la escena rápido y grabó este video, donde se observa un cadáver cubierto fuera de la capilla. Autoridades confirmaron la identidad del sospechoso y dijeron que 23 personas murieron en el interior de la iglesia, dos en las afueras y uno en el hospital. Además hay 20 heridos y la cifra de muertos podría subir porque 10 están en condición crítica. Asimismo se confirmó que el sospechoso fue confrontado por un residente que le disparó al salir de la iglesia y otro que junto a él le persiguieron mientras escapaba de la escena. Sabemos que mientras el sospechoso era perseguido, usó su celular y llamó a su papá para decirle que había recibido un disparo y que pensaba que no iba a sobrevivir, destacó este oficial. Lázaro Flores fue testigo del intercambio de disparos y nos relató lo que observó. Aquí él estaba tirando y luego este comenzó pa, pa, pues le estaba dando auxilio a los que estaban en la iglesia. Las autoridades también revelaron que el sospechoso no tenía licencia para el puerto de armas y sólo el permiso para trabajar en servicios de seguridad. Entre tanto, para Cherry Smith, el hecho le ha dejado una impresión que nunca olvidará. Y vimos al muchacho parado allí tirando a la iglesia y nomás se miraba que estaba así. Y es cuando comenzamos a gritar que estaban tirando. Asimismo, las autoridades también dijeron que el sospechoso podría haberse suicidado, pero se esperan resultados forenses. Además, se agregó que en el interior de su auto se hallaron dos pistolas más que le pertenecían. Gracias. 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 Gracias.